Música 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 Es horriblemente horrible, bastante horrible, esto no me ojo, imagínate, vean cómo están estos registros, está acabado. Esto está, que no se puede cruzar por aquí, está bien mala la calle, está cruzada porque hay que hacer algo en esta calle, porque está bien mala, el gobierno nos ponga a trabajar porque está mala la calle, está mala, está mala la calle.